Qatar 2022 llegó a su fin y dejó muchas cosas para la posteridad, desde la consagración de Lionel Messi como campeón mundial con Argentina, hasta la polémica respuesta de otros países ante los derechos laborales en el país anfitrión. A continuación repasaremos lo bueno y lo malo que se vivió en el mundial. La Copa del Mundo sorprendió por la calidad de transporte y conectividad que había entre un estadio y otro. Era posible ver hasta tres partidos en un mismo día, debido a que los transportes eran gratuitos y se diseñaron rutas especiales. A su vez la seguridad de las calles de Doha fue la mejor, ya que los aficionados podían pasear a cualquier hora del día sin notar incidentes durante el mundial. Otro punto para resaltar fue el de los estadios, los cuales tenían aire acondicionado y estaban diseñados para desalojarse en un corto tiempo. Qatar demostró que era una de las ciudades más modernas a nivel mundial. La vistosidad de su arquitectura y luces iluminaba una ciudad futurista que creció rápidamente. El trato con el fanático extranjero fue excepcional. En todo momento se buscó satisfacer las necesidades de la gente. Contrariamente a esto, una de las cosas que llamó la atención fue la falta de aficionados en algunos encuentros del mundial. La gente local se interesó poco en varios compromisos y los espacios se quedaron sin llenar. A su vez, decenas de aficionados reportaron contagios de gripe o COVID-19. Una de las razones era el frío del aire acondicionado y el cambio de clima entre interiores y exteriores. El tema del alcohol en los estadios y en la misma ciudad llamó la atención de los fanáticos, ya que solo podían encontrar estas bebidas en bares y hoteles. Los migrantes durante la Copa del Mundo fueron relegados a un fanfest industrial que se encontraba a 30 kilómetros de Doha. El lugar fue instalado en un estadio de cricket y la clase trabajadora se reunía en un sitio al no contar con un Haya Card, la tarjeta virtual que se le entregaba a los visitantes para poder acceder al resto de los fanfests. Sin duda fue la otra cara de la moneda que la gente no conocía y que muy pocos se llegaron a enterar. Cerca de 2 millones de personas provenientes de países como India, Bangladesh, Nepal, Kenya o Filipinas han sido las encargadas de construir y proveer de servicios a las impresionantes infraestructuras del mundial. Sin embargo, detrás de esto hay decenas de miles de casos de abusos laborales, condiciones infrahumanas de trabajo y una cifra escandalosa de fallecidos que muchos denuncian pero que las autoridades qataríes niegan.